¡Suscríbete al canal! 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 ¡Corre! Están realizando este miedo ¡Ay! Bueno, no era Rematar a mi blanco Ahora, uno menos Bueno, esta verdad nos ha tocado una partida Que nos ha salido pésima El equipo ha perdido El equipo ha perdido, sí Bueno, voy a la próxima partida La haré con mayor sensibilidad Digo, con menor sensibilidad Porque esta no... Bueno, tengo que cambiar la sensibilidad Bueno, la próxima partida espero que sea mejor Venga, ahora volvemos Bueno chicos, siento que sea una partida tan corta Pero es que no me... Ahora ya se me ha salido otra vez la conexión y todo esto Así que no voy a poder jugar otra partida Supongo, porque mira, le estoy clicando aquí Aquí, escuchad Y entonces no puedo jugar otra partida Pero bueno, ya si eso cuando pueda Que me mejoraré la conexión Supuestamente me van a poner algo Para que haya más conexión y tal Pues podré jugar más partidas Y jugar a más juegos Pero de momento, como veis No puedo jugar a ninguno Entonces, bueno Bueno, pues tendréis que conformaros con esto Y bueno, aquí me despido Dadle a like, suscribíos al canal Y compartid el vídeo Y bueno, pues espero tener más conexión Para poder jugar más tiempo Y subir mejores... Mejor... Mejores vídeos y más... Y más variados Porque de momento no puedo jugar a nada más Así que, bueno Hasta otra Ah, mira Sí, deja No, tampoco va Bueno, en algún momento si va, otro no Así que, bueno Aquí lo dejo Chao, chao